La idea de que haya un grupo de grandes escritores latinoamericanos no se plantea, por ejemplo, nadie cree que debe haber un grupo de grandes escritores europeos, hay como 700, nadie cree que debe haber un grupo de grandes escritores norteamericanos, chinos, rusos. La idea de que debe haber un grupo de grandes escritores tiene que ver cuando solamente eran 6 o 7, en los 60 o 70, los que tenían todo el foco, básicamente porque eran, aparte de brillantes escritores, activistas políticos muy intensos, en un momento en que América Latina tenía, que parecía que todos los cambios sociales iban a pasar por acá, había sido la revolución cubana y entonces había un gran interés por ver qué pasaba aquí. Hoy afortunadamente no somos tan interesantes, mucho más importante globalmente es Medio Oriente, China, Rusia, cuando no sales en el periódico es que te va mejor. Y a la vez hay una cosa que no había hace 50 años en América Latina, que son lectores. Esta es, comentábamos ayer, con la directora de la feria, la primera generación en que todos los norteamericanos han ido al colegio, o casi todos, o de una manera masiva, ¿no? Y eso significa que hay muchos escritores, ni siquiera solo novelistas, escritores de novela histórica, ensayistas, escritores de novela negra, escritores de literatura popular. En la última feria de Bogotá, vengo de la feria de Bogotá y vi el cartel de una autora de literatura romántico paranormal. No tengo idea de qué significa eso, pero se vio un cartel muy grande, es que hay lectores para el romántico paranormal. Es posible que se les gusta eso, también les gusten otras cosas. Y simplemente ahora somos un lugar de 400 millones de personas que leen en este idioma, que son más y más de clase media, están más y más educados, no sé, por lo tanto leen más, y entonces ya es simplemente difícil que me preguntes cuáles son los grandes escritores del Perú, porque tendría que mencionar a 15 o 20 y es completamente imposible decir cuáles son los que deben representar a estos 500 millones. Es mejor, es bueno que no se puede responder una pregunta sobre cuáles son los escritores latinoamericanos de hoy, porque significa que son muchos. Pero el cambio no es de los escritores, es de los lectores, que ya hay.